Y el día de mañana se realizará un recorrido con niños del distrito para pedir por la paz y tranquilidad de los bonaverenses. Presnel Bonilla, Gil más conocido como el superagente Bonilla, el carnaval de la alegría por la vida y la paz, es una actividad que se realiza en el marco de las fiestas patronales de San Buenaventura. Esta es su décima versión, donde los niños salen a la calle a reclamar sus derechos. El año anterior los niños reclamaban la libre locomoción, donde se decía que fronteras invisibles no hay, sino que hay ganas de matar. Este año los niños salen a la calle a reclamar el derecho a la vida en Buenaventura que está siendo vulnerado para ellos. Tenemos cinco menores asesinados durante el año, lo corrido del año, dentro de ellos la niña Kimberly. Kimberly, una niña que estaba jugando en su andén de su casa, donde recibió una bala que le causó la muerte. O sea, nos mataron una menor, nos han matado cuatro más y en Buenaventura en ocasiones se justifica que es que el uno es chota, el otro es espartano. No sé, no creo que Kimberly sea chota, o sea espartana. No creo que los otros menores de A sean chota, o sea espartano. Pero entonces esta actividad se hace clamando, clamando por esa no violencia dentro del territorio. Bueno, la actividad anteriormente partía desde el barrio Palo Seco. Este año va a salir desde el Colegio Francisco José Calda del barrio El Jorge. Y posteriormente llegaremos hasta el Boulevard a las 2 de la tarde. Mañana a 13, 2 de la tarde, desde el Francisco José Calda del barrio El Jorge hasta el Boulevard. A las 2 de la tarde estaremos esperándolos y saldremos a que los niños reclamen sus derechos, a que los niños digan estamos aquí, vivimos en una ciudad. No tenemos por qué estar encarcelados, debemos de estar libremente, vivir libremente dentro de su territorio. Esta actividad se realizará en el marco de las fiestas patronales de San Buenaventura con el objetivo de sensibilizar y llamar a la cordura a la comunidad bonaverense para que todos podamos vivir en paz. Recorrido que se estará llevando a cabo el día jueves 13 de junio desde las 2 de la tarde, donde los niños estarán clamando por la paz de Buenaventura. Bueno, los niños piden, porque pues él entra, era interno el recorrido, entonces ellos están pidiendo que se haga el recorrido habitual, entonces que se entre al barrio Lleras y pase por la playita, posteriormente viento libre, a salir acá a la Bavaria y llegaremos a tomar la calle primera. Nos tomaremos la calle primera y estaremos disfrutando de una actividad a la cual pues deberíamos de estar alegres, estamos tristes por la pérdida especialmente de una niña que tenía sueños, una niña que quería vivir dentro de su territorio, que estaba jugando cuando una bala asesina la mató, la niña Kimberly. Nosotros pues los niños, como es un recorrido bastante largo, ellos que hacen, ahí tomamos el refrigerio, tomamos el refrigerio y posteriormente nos vamos hacia las residencias porque pues a veces llegamos tipo 5, 5 y 30 de la tarde o 6 y usted sabe pues la situación como está, entonces no podemos seguir arriesgando de la vida a nuestros niños, ellos salen a disfrutar de una actividad que anteriormente era alegre, va a ser un poco triste y llegaremos y tendremos que ir, no podemos quedarnos ahí hasta tarde de la noche.